¡Márcale, compa William! ¡Márcale, compa William! Todos traen su pleito y la belleza contra mí ¡Qué mal que se prende, no sé! Mientras yo acá con Benjamín Y esa amistad al porvenir Se va llegando al mil por mil No traigo broncas, la vida es coreta Pero si piensan que por eso he de parar Pues se equivocan, no nos paran ya ¡Ay, no más! ¡Sí suena! ¡Sí, canón! ¡Ay, no más! Les tiendes la mano y se agarran más de ti Y él se abrí la puerta y se quedaron a vivir Con su material no están sosteniendo En falta más fue descubrir Habilidad pa' decir A ver si callan hoy por mí Y tiene un poco vergüenza propia Y gracias por aquellos que conozco por a mí Y gracias por aquel que en realidad sabe de mí Que si vacacioné en París Con tiempo llenando el Beliz Y en mi casa ser feliz Tirando a nubes y humores No nos importa La gente volta Y es que se la pasa criticando que sale Es porque nunca no se puede Me despido ya Y ya vamos, compadre Comando los temas, compadre Para toda la raza que lo estáis viendo en casita Hoy nomás Sigma Norte, viejo Y 21 tenés Chalito, pariente Y marca lo bonito, compadre 21 tenés Chalito, le tocó la mala suerte Cuentan que de muchachito le encantaba clonar cohetes Que al poco tiempo no eran de juguete La capital no dormía Si anda bien el plebe despierto Y no chanazes caían Y Arturo, buen elemento Salió igualito, igualito que el viejo Al estilo de aquel hombre Sentado en una hielera Cuando lo traes en la sangre ¿Cuál es la opción que te queda? Darle hasta que topes a lo que Dios quiera Hoy nomás Y el pueblo estilo recorregó el lugarito Sigma Norte, viejo Hoy nomás Clave radio sin frecuencia Era un parité de mis pies Me atove a las consecuencias Sabía donde me metía Siento vivir y reenció la vida La tierra come algo bueno A ver si no le hago da La última yo se las cuento Ahora escondieron mis brazos Y vaya la tierra donde al fin descanso Todo lo que diga sobra Al fin ya estoy en la van Ojalá y sirva mi historia Que agarre el rollo La raza No hay nada como la familia y la casa Ojalá y sirva mi historia Me gusta el avión El cigarrito que me acabo de fumar Pura cuchita la que me gusta portar Que ciencia millán o batalló pa' porcar Me gusta escuchar Musiquita para ponerme relax Como un brazo pero que esto sea de guas Para del avión ya no poder bajar Unas cenadas Así se le navega la plebada Un saludo para toda la manada Que se la lleva rodando en la banca Uno personal pa' que pegue macizas Y le digo a los breves Y el cero dole pero que sale la buena Para todos andar alegres ¡Muchas gracias! Yo veo el de Sigma Norte Ya me ando paseando ¿Qué tal si vamos a maleconar un rato? Con las breves y la banda cotorreando Y Sigma Norte también les está cantando Unas cenadas Unas cenadas Así se le navega la plebada Un saludo para toda la manada Que se la lleva rodando en la banca Uno personal pa' que pegue macizas Y le digo a los breves Que se rolen pero que sea de la buena Para todos andar alegres ¡Muchas gracias! Televisa Victoria, compañeros Puro grupero Su amigo del grupo Sigma Norte Hasta la próxima, compañeros ¡Comparito! Sigma Norte ¡Suscríbete al canal!